Hola, ¿cómo están amigos de la revista Salud en Casa? El día de hoy vamos a tocar el tema de las cenas navideñas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, podemos utilizar reemplazos saludables. En esta temporada del año se utiliza mucho y se consume mucho lo que es el pavo, el pollo. Podremos utilizar estos productos siempre y cuando se consuman las partes más magras. Tratar de consumir la parte del pollo, la parte de la pechuga, que es la parte que tiene menor porcentaje de heraza. Si hablamos del pavo, podemos optar por la parte blanca antes que la parte de color gris, porque también tiene menor porcentaje de grasa. Si queremos consumir, por ejemplo, una taza de chocolate caliente, no hay ningún problema, pero podemos tratar de utilizar una taza de leche light o leche descremada y le podemos poner cacao en polvo. Mucho mejor que utilizar el chocolate como tal. Por otro lado, otro de los reemplazos saludables que se pueden utilizar es el puré de manzana. El puré de manzana normalmente cuando lo compramos en algún supermercado o en algún lugar que tengamos en mente, siempre viene endulzado con muchísima azúcar, pero nosotros podemos utilizar stevia, entonces podría ser un reemplazo mucho más saludable. E incluso refrescos, muchas veces se utilizan las gaseosas. Podemos tratar de utilizar emoliente, puede ser chicha morada, maracuyá o hasta incluso una limonada. Espero que les sirvan mucho estos tips.